Sin suelo bajo los pies, bien puede ser esta la sensación que tienen ahora millones de británicos ante el fenómeno del Brexit y que sin duda ha abierto un abismo lleno de incertidumbre, dudas e inseguridades para el futuro de la Gran Bretaña. El varapalo que acaba de sufrir la primera ministra Theresa May en el Parlamento Británico, que ha rechazado con una holgada mayoría el pacto del Brexit llevado a cabo entre Theresa May y la Unión Europea, le da ahora un plazo de tres días a May para presentar un plan B y todo ello cuando Europa ya ha dicho que no hay margen para renegociar nada. Coge así fuerza la posibilidad de un Brexit duro, una salida de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo y todo ello a dos meses y medio para la consecución del Brexit, previsto para el 29 de marzo. Ana Hernández, portavoz de la asociación Brespat in Spain, representa la inquietud de más de 40.000 británicos que llevan años, décadas, residiendo en la provincia. 300.000 si contabilizamos a nivel nacional. Hernández dice que los residentes británicos llevan en ascuas desde hace casi tres años y alerta que un Brexit duro los convertiría en nacionales de un tercer país. Quiere decir que no tendremos ningún derecho aquí, seguimos como si estuviéramos aquí como ciudadanos no de la Unión Europea, sin ningún derecho. Yo, por ejemplo, llevo más de 20 años aquí en la costa, 33 años en territorio español. Quiere decir que yo tengo que solicitar permiso para quedarme aquí. Y para los pensionistas es una preocupación porque a lo mejor van a perder acceso a sanidad pública. Luego hay de las pensiones, de herencia, de un montón de cosas, un montón de es que no se puede imaginar, es horroroso. Ana Hernández, totalmente a favor de estar dentro de la Unión Europea, alerta de que el Brexit ha servido para que una parte de la población exprese sin tapujos sus odios a la Unión Europea. Algo que no le gusta, ha dicho, y da consejo a los residentes británicos en Málaga. Deberían hacer ciertos trámites por lo que pueda venir. Tiene todas sus documentaciones en orden, por ejemplo, empadronarse, residencia, cambiar su carne de conducir. Luego, apoyarnos con las campañas que tenemos para, por ejemplo, votar. Porque al salir de la Unión Europea, yo, por ejemplo, no he podido votar en el referéndum porque lleva más de 15 años aquí y son muchos más. Según tengo entendido, más de medio millón en la misma situación. Tampoco podré votar en las elecciones europeas y tampoco en las elecciones municipales. O sea, yo no tengo voto en ninguna parte del mundo, que para mí es un básico, un humano básico, digamos, un derecho. Y, bueno, no tengo voz en ningún lugar. En este sentido, desde la asociación que ella representa, se ha impulsado una campaña dirigida al gobierno central y que solicita que los residentes británicos puedan votar en las elecciones, por ejemplo, en las cercanas municipales. También quieren impulsar la figura de la doble nacionalidad entre Reino Unido y España, algo inexistente ahora. Recuerda Hernández que el Brexit abre la misma incertidumbre para los británicos que residen aquí y para los españoles que viven en Reino Unido.